Hola, soy Marisol, manicurista de celebridades para CoverGirl. Hola, soy Leora Luciano, editora de moda para Latin Trends. Para demostrarle al mundo todo tu amor, te voy a enseñar cómo lograr uñas románticas con el color Lasting Love. Es perfecto para una noche divertida con tus amigas o un encuentro amoroso. Para comenzar, lima tus uñas en forma de almendra. Luego, aplica una capa de Crystal Clear. Usando Lasting Love, forma un corazón en la punta de la uña, moviendo la brocha en un movimiento M. Después, termina de rellenar el corazón y sellar el borde. ¡Ya te enamoraste! Me fascina cómo brillan tus uñas y sin tener que aplicar una capa superior. ¡Gracias! Está muy cute.